Capital Sonoro. Ahora. El Centro Nacional de Memoria Histórica entregó el balance de sus gestiones durante 2022 y 2023. ¿Cuál ha sido su despliegue territorial? Medicina Legal entrega alarmantes cifras sobre desaparecidos en Colombia. ¿Cuántos desaparecidos hay en Bogotá? ¿Denuncian irregularidades en el que sería el nuevo operador de Transmicable? ¿Cuáles son las razones? Ahora un podcast. Hola, soy Carolan Figueroa y esto es Ahora un podcast. Mi nombre es Andrés Páramo. Es miércoles 28 de junio de 2023. En la capital se celebra todavía el triunfo de millonarios del pasado fin de semana. Y el dato del día está relacionado con nuestro especial de la emisión de mediodía sobre el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Esta celebración inició en 1969 en Nueva York tras una violenta arredada policial en el bar de Stonewall, el barrio de Greenwich Village. Ese 28 de junio de 1969 tuvo lugar entonces la que se conoce como la primera manifestación alrededor del orgullo gay en el mundo. Las primeras marchas llegaron a Latinoamérica en 1973 en Chile y a Bogotá aterrizaron en el 82. Desde ese año se conmemora todos los años en la capital. La periodista que estuvo detrás de la investigación que le dio fuentes y cuerpo a la emisión del mediodía fue María Rivas. María, buenas tardes. ¿Cómo vio el programa de hoy y cuál es el dato del día? ¿Qué tal, Páramo? Hoy tuvimos un especial del orgullo de las personas de los sectores sociales LGBTIQ+, y tratamos de entender en qué estados se encuentran los derechos de estas personas en el país. En aproximadamente 500.000 personas pertenecientes a estos sectores sociales, o digamos el 1.3% de la población del país, todavía se denuncia la discriminación. A pesar de que hace más de 40 años se presentan marchas del Pride en el país, y siendo Colombia uno de los países con las primeras marchas del orgullo en América Latina, todavía se presentan desigualdades en el ámbito educativo, laboral y de salud. A pesar de los esfuerzos que se han presentado en la Corte Constitucional de Colombia, como el matrimonio igualitario, la adopción, la inclusión del no binario a los documentos de identidad y diferentes acciones de tutela, lo que falta sobre todo es consolidar estas leyes para garantizar cada vez más los derechos de estas personas. Y para que recuerden, este año la marcha no se llevará a cabo hoy 28 de junio, Día del Orgullo, sino este domingo 2 de julio en el marco de la Ley Integral TransYa. Listo María, muchas gracias. Ahora sí vamos con las noticias. El Centro Nacional de Memoria Histórica entrega balance del periodo 2021-2022. Recordemos que el Centro de Memoria surgió en el 2011 con la Ley de Víctimas, que transformó el Grupo de Memoria Histórica en una entidad dedicada a recabar información, testimonios y datos sobre los principales hechos de violencia durante el conflicto armado. Sus informes se han vuelto referentes en la investigación del mismo. Laura Chambueta tiene más información sobre este balance. Hola Laura, cuéntenos por favor cuáles son los principales hechos a destacar en este balance. Como siempre, un gusto acompañarlos. Bueno, este balance estuvo bastante nutrido. Algunos de los hechos a destacar es que en la vigencia 2021 y 2022, el Centro realizó seis asistencias técnicas en territorios de memoria como Antioquia, Chocó, La Guajira, y también acompañaron 35 procesos de enfoque diferencial de carácter etario, con niños, con adultos mayores, también de carácter étnico y también con un enfoque de género. Ok, Laura, recordémosle a la audiencia que con el gobierno de Gustavo Petro, la dirección del Centro la asumió María Valencia Gaitán, nieta del caudillo Jorge Léser Gaitán. El pasado mes de abril hubo cierta polémica, pues organizaciones de víctimas señalaron la sobreexposición que tuvo en el Centro hacia la figura de Gaitán, descuidando otros sectores de víctimas importantes en el país. Cuéntenos, por favor, ¿qué declaraciones dio en este balance la directora del Centro? Bueno, pues ella la verdad hizo una dura crítica a la administración pasada, liderada por Darío Acevedo, el cual fue bastante polémico durante el gobierno de Iván Duque. María Gaitán enfatizó que el Centro Nacional de Memoria había tercerizado las investigaciones, lo cual se sale de sus funciones y de su objetivo en la construcción de memoria a nivel nacional, y que el año pasado las investigaciones las lideró el Ministerio de las Ciencias. Ella también dijo que de las 21 investigaciones propuestas para el año pasado, ninguna se completó, así que en su rendición de cuentas fueron enfáticos en los retos que se vienen de cara al 2023 y durante todo el periodo presidencial de Gustavo Petro. Laura, ¿cuáles son las principales apuestas del Centro para los próximos años? En el marco de este evento de rendición, el Centro Nacional de Memoria Histórica lanzó una nueva estrategia de territorialización, pero ¿en qué consiste? Dejemos que Álvaro Villarraga, director técnico de construcción de la Memoria Histórica, nos cuente. Estamos realizando ejercicios de memoria histórica en distintos territorios del país. Nuestro propósito es llegar a todos ellos. Con otra consigna, todas las memorias tornas, sin exclusión. El Centro, aunque ha hecho trabajo en las regiones, ahora busca tener presencia y construir procesos directamente con las comunidades de los territorios, con un sentido de permanencia. Listo, Laura. Muchísimas gracias por toda esta información. Hasta luego. Un gusto acompañarlos. Seguimos con noticias relacionadas con el conflicto armado porque Medicina Legal reveló cifras muy alarmantes sobre desaparecidos en el país. Mauricio Pichot, ¿de qué se trata? Buenas tardes, Andrés. Un saludo muy cordial a usted y a toda la audiencia. Es una información que ha suministrado en estos días más recientes el Instituto de Medicina Legal, en donde establece que en lo que va corrido del año 2023 han desaparecido más de 722 personas en el territorio nacional. También dice el Instituto de Medicina Legal que esta cifra va en aumento y que a final de año se espera, lamentablemente, que los índices sean superiores a los que se han registrado en estos más recientes cuatro años. Bogotá encabeza el índice de personas desaparecidas en el territorio nacional. Mauricio, ¿estas cifras tienen que ver exclusivamente con el conflicto armado, como enuncié? O, digamos, ¿cuáles son las cifras de desaparecidos durante el conflicto armado? No, Andrés. Lamentablemente, estas cifras no tienen relación con el conflicto armado. La cifra actualizada hoy, miércoles 28 de junio del 2023, es de 1.186 ciudadanos desaparecidos, de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esas cifras son parte de las estadísticas que lleva la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Ok, listo. Entonces, separadas esas dos, ya hablemos de Bogotá específicamente en esta materia de desaparición. Bogotá es la región con mayores índices. Andrés con el 18%. Después está el departamento de Antioquia con el 16%. Valle del Cauca con el 7%. Meta con el 6%. Santander con un 3%. Y un mayor porcentaje del 33% en otros hechos sin caracterización, de acuerdo con las estadísticas del Instituto de Medicina Legal. Listo, Mauricio. Muchísimas gracias por la información. Un saludo especial a ustedes, Andrés. Un dato adicional. Del total de desaparecidos en Colombia, hay una clasificación por género. De acuerdo con esa estadística, el estimado aproximado en hombres es del 65% y el 35% en mujeres. La concejala de Bogotá por el Partido Verde, Lucía Bastidas, denunció irregularidades del próximo operador de Transmicable, pues asegura, no cuenta con la experiencia suficiente para operarlo. Se trata de una adjudicación al operador público La Rolita por 162.495 millones de pesos para operar este telespérico en Ciudad Bolívar y que está en operación desde el 2018. Cristian León tiene más información sobre esta noticia. Hola Cristian, cuéntenos por favor más de esta adjudicación. ¿Por qué dicen que la operadora La Rolita no está preparada para hacerlo? Buenas, buenas, Carola y Andrés. Bueno, lo principal es porque La Rolita no tiene ni un año desde que se creó y la experiencia que tiene ha estado simplemente en la operación de los buses que todos conocemos en nuestro día a día y arduo día a día en los trancones capitalinos. Por eso es que se hace este llamado del consejo. Ahora, la operación de un cable aéreo, como es bien sabido, necesita características, capacitación técnica muy específicas. Sin embargo, nosotros no solo nos quedamos con lo que sale desde el consejo y dice la cabildante Lucía Bastida, sino que también le preguntamos directamente a La Rolita y nos respondió mediante un comunicado. Lo que aclararon primero es que el distrito busca que esta operadora pública en Bogotá inicie su experiencia en este cable aéreo, no solo para que Ciudad Bolívar cambie de operador, sino porque tengamos en cuenta que en Bogotá se tienen varios proyectos de cables aéreos en otras zonas, como por ejemplo el de San Cristóbal, que es el único que vemos cercano, entre comillas, pero también se han propuesto en Monserrate, Usaquén e incluso en Soacha. Entonces, a pesar de que es un municipio aledaño, también podría tener cierta responsabilidad en La Rolita o ya se verificará qué hace el municipio. Pero bueno, la idea principal de esto es que quieren operar este cable aéreo para generar experiencia y que los otros que se construyan en Bogotá de una vez sean operados por el distrito. Ok, pero Cristian, ¿esto quiere decir que en este caso no se hizo un proceso de licitación? No, no se hizo ese proceso y lo que responde La Rolita es que esto no es fuera de la ley, pero ¿qué se hizo y cuál fue, digamos, la manera en que se realizó? Esto es tan marcado, esto suena muy técnico y es así el número 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, pero en palabras y en el español, ¿qué significa esto? Aquí ellos disponen que es la modalidad de contratación directa, que se pueden celebrar estos contratos interadministrativos siempre que la empresa a la que se le va a dar el contrato cumpla con las funciones y aquí pues sí podría entrar La Rolita, ya que su misión, visión y bueno, su creación está enfocada en eso, en brindarle el servicio de transporte a la capital. Entonces ellos dicen que es jurídicamente procedente, ya que el objeto y la capacidad tienen relación con lo que se está haciendo en este contrato. Vale, jurídicamente procedente, pero en cuanto al costo operativo, ¿qué sabemos? ¿Aumentaría o se mantendría? Claro, ahí también es muy importante esa pregunta que haces porque es una de las principales críticas. El coste de operación como está ahorita, que lo hace Cable Móvil, es de 2.231 millones de pesos. Ahora, con La Rolita, va a subir a 2.480 millones de pesos. ¿Qué dice este operador? Pues claro, que ellos van a tener mayor número de frecuencias y que Transmicable ya tiene cinco años de operación. Si ponemos un ejemplo, más bien lo ponen ellos, dicen que no es lo mismo un vehículo cero kilómetros a un usado y por eso es que también aumenta el costo que ellos indican. Y también que en 2017, cuando se firmó esto, pues claramente los precios no habían tenido esa subida que hemos registrado en estos años. Entonces ellos indican que esos son los dos principales argumentos por los que se da la subida de la operación. Ok, y una última pregunta. ¿A cuántos pasajeros moviliza Transmicable en este momento? Hora sentido, son 3.600 pasajeros. Recordemos que tiene 163 cabinas. ¿Y por qué hay tanto dilema y por qué es tan importante? Cuando se hace normalmente la lista de Transmilenio en aciertos y en cosas cerradas, a veces la gente, claro, llena mucho más la lista de cosas cerradas y cuando ponemos la lupa en la de cosas positivas aparece Transmicable y los habitantes siempre nos han manifestado y también a los micrófonos de Canal Capital que les ha ahorrado no solo el trancón, no solo los buses llenos, sino también el tiempo de desplazamiento y de calidad de vida. Entonces es una de las cosas muy importantes que se han realizado en el sur de la ciudad en materia de movilidad porque le ha beneficiado a todas las personas que tenían que no solo recorrer una gran distancia, sino también subirla, incluso muchos a pie. Entonces ellos también aseguran que esto es muy importante y por eso es que nosotros también le pusimos la lupa en este sentido a esta noticia porque realmente sí es de importancia para la ciudad. De acuerdo. Bueno, pues Cristian, muchas gracias por este reporte. Nos vemos en otro podcast. Muchas gracias, Carolán. También un saludo por allá a Andrés y claro que sí, nos vemos en otro podcast. ¡Gracias! Melisa, buenas tardes. Háblenos de esta iniciativa. Hola Andrés y qué gusto estar aquí de nuevo. Pues bueno, Pro Defensoras estará orientada en esta segunda fase que se extenderá desde este año 2023 hasta el 2026 y quiere avanzar en la consolidación de una estrategia territorial y sobre todo una estrategia integral de prevención y respaldo a las defensoras. Tiene dos partes. Una que es específicamente para defender los derechos de las mujeres y otra que también, por supuesto, está de la mano con las mujeres pero en este caso es para las firmantes de paz que por supuesto también va encadenado y encaminado a la defensa de los derechos humanos. Derechos humanos, derechos de las mujeres, es el posicionamiento y sobre todo los escenarios que quiere tocar esta convocatoria. Así que se fortalece la vida, el derecho al territorio y por supuesto de las mujeres. Melisa, ¿por qué no nos da unas cifras y pues de quiénes pueden participar? ¿Cuántas pueden o las organizaciones que pueden aplicar? Bueno, pues Pro Defensoras trabaja de la mano con tres organizaciones sociales nacionales y tiene alianzas territoriales. En este caso la oficina trabaja o más bien quiere impactar a 6.331 mujeres lideresas y defensoras y a 701 hombres en diferentes municipios de Colombia generando entornos, por supuesto, de protección para la defensa de los derechos de las mujeres. Es decir que además de las mujeres, de las más de 6.000, pues ahora los hombres también pueden participar siempre y cuando tengan algún proyecto u organización que trabaje en pro de los derechos de las mujeres. Andrés, y para esto tenemos a Axel Storen, secretario de la Embajada de Noruega, aliado, por supuesto, de ONU Mujeres para esta convocatoria. Hola, soy Axel de la Embajada de Noruega en Colombia. Pro Defensoras es una iniciativa que hace tres años impulsamos desde la Embajada de Noruega y ONU Mujeres para salvaguardar la vida de las defensoras de derechos humanos en el país. Esta ha logrado beneficiar a más de 6.000 lideresas poniendo su vida y labor en el centro. En ese momento, iniciamos la segunda fase del programa Pro Defensoras. Con mucho entusiasmo vengo a contarles que en ese momento tenemos abiertas dos convocatorias de fondos concursables para la sociedad civil. El Fondo A es para la defensa de la vida, el territorio y los derechos de las mujeres. Ahí invitamos a la presentación de propuestas de organizaciones de mujeres y mixtas en Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia. Por otra parte, está el Fondo B, es para la autonomía económica de las mujeres firmantes de paz, en donde se invita a cooperativas de mujeres firmantes y organizaciones con experiencia productiva a la presentación de propuestas para su empoderamiento económico dentro de su proceso de reincorporación. Pro Defensoras hace un llamado a que sigamos construyendo juntas y juntos una agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en Colombia, agenda que derive en la autonomía económica de las mujeres firmantes y protección para las mujeres constructoras de paz en su diversidad y su tejido asociativo. Melisa, muchísimas gracias por esta información. A ustedes y espero acompañarlos nuevamente en Aura Un Podcast. Y no se vayan sin saber las siguientes noticias. Una de salud pública, porque ayer martes se presentó un derrame accidental de sustancias químicas en el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud. El líquido derramado no superó la cantidad de un litro. Durante este procedimiento, cuatro personas involucradas en el proceso resultaron afectadas y fueron atendidas y trasladadas a un hospital de la red pública distrital para hacerles una valoración más detallada. Las cuatro personas se encuentran estables y fuera de peligro. El Laboratorio de Salud Pública dijo que este evento no constituyó una emergencia locativa ni funcional en las instalaciones del mismo. Una noticia de conflicto armado porque se cumple un año de que la Comisión de la Verdad hubiera presentado su informe final. Entre los hallazgos que encontró la comisión está que nueve de cada diez muertos durante la guerra en el país eran civiles. Un dato muy interesante. Todavía hacen falta mucha pedagogía y socialización del informe para que la sociedad se entere, se sensibilice con las atrocidades que sufrió Colombia durante la guerra. Y una musical que me emociona personalmente y que debería a todo el mundo porque Patty Smith, la famosa punkera y poeta gringa, anunció que estará en Colombia por primera vez en concierto. La cantante y compositora de rock estadounidense vendrá acompañada del grupo experimental Sound Collective. Las fechas serán el 25 y 26 de julio en el Teatro Colón. Y eso fue todo por hoy. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en redes sociales y aquí en podcast. Busque Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de quien les habla, Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Quien me acompañó hoy en la presentación de las noticias es la directora del programa de Capital llamado Sin Excepciones, la gran Carolán Figueroa. Google dice que mañana jueves habrá 68% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 11 y los 18 grados.